¡Suscríbete al canal! Muy poquita, creo que tiene como 40 Y es un juego bastante difícil De hecho cuando abres el juego te dice que recomiendan leerte el manual El manual está en la carpeta del juego para que puedas entender muchas cosas Porque el juego no te explica nada, el juego no tiene tutoriales Tú empiezas una run, te sueltan y búscate la vida Yo he jugado una media horita o 40 minutos para entenderlo Y entiendo ciertas cosas, ¿vale? Es un RPG bastante convencional y muy clásico Muy masmorreo Muy de turnos y muy de texto Pero tampoco hay tanto texto, ¿vale? Y no hay mucho que entender En fin, hagamos una run, vamos a probarlo A mí particularmente me gustó Es muy sencillo de jugar, se juega con WSD o con las flechas, nada más El escape El escape es para pasar turno o algo así Y la barra espaciadora que es como si fuese botón de acción para seleccionar cosas Es una locura, es muy difícil, ¿vale? Es muy difícil pero yo creo que es muy gratificante a medida que avanzas Play Entonces, una vez empiezas la partida El juego te ofrece varios personajes para unirse a tu equipo Este es Olaf, ¿vale? Hay diferentes clases El manual te dice que es cada una Olaf creo que es un... Mira, un sacerdote exiliado Quiero recuperar mi fe Lo invitas o lo rechazas Lo invitamos Olaf es uno del equipo Puedes unir hasta cuatro personajes Soy Urs Necesitas a alguien con escudo Que bloquee los ataques Mismamente Ya tenemos un clérigo Tenemos un tanque Por ejemplo, soy cara Un mago oscuro Estoy aquí para darle a Leinat Una prueba de su propia medicina, ¿no? Leinat es el enemigo del juego ¿Vale? El malo maloso ¿Estoy grabando? ¿Tengo audio? Si, no Mago oscura Y nos interesaría ahora un... Alguien cada año Estefan I was brand as heretic ¿Vale? Me han marcado como un hereje Y he enviado aquí a morir Estefan, mismamente No secas a este tío El equipo está listo Entonces, te sueltan aquí ¿Vale? O sea, no busquéis un diseño artístico espectacular No busquéis un 3D increíble Colores Tú empiezas aquí ¿Vale? Eso es el juego Tú empiezas en la hoguera En ese campamento Y... Hay que meterte en la mazmorra ¿Vale? Aquí hay habitaciones Las cuales no tienen nada En particular ¿Ves? Están vacías Son como celdas Si quieres retirarte de la aventura Puedes unirte a la guardia Y en algunas salas O en algunos, digamos, casillas Mejor dicho Ocurren eventos ¿Vale? Eventos... Algunos son aleatorios también En esta no hay nada Ahí tenemos otra puerta Ahí hay otra Vamos a ver aquí el fondo que hay Estas escaleras llevan a la superficie No tenemos nada que hacer por allí Esto es como para retirarnos ¿No? Pero no nos dejan A ver aquí que hay Tampoco hay nada Un evento Bienvenido ¿Estás aquí para abandonar tu aventura Y unirte a los guardias? Nunca he hecho esto O sea, no probé esto En la partida que jugué Voy a darle que no ¿Vale? Pero ya lo haremos A ver qué es ¿En cuál entramos? ¿Entramos en aquella? A ver esta O entramos en esta precisamente Uy, no me acuerdo A ver Bueno, son iguales las dos Entonces, por aquí Empiezas la aventura ¿Vale? Tiras para acá adelante Aquí Descender Te atreves a descender Descender ¿Qué pasa? Este juego es como Un pequeño laberinto Mira, tenemos El equipo Tenemos a Olaf Que es sacerdote Tiene habilidades Tiene strike Ya está Vida 61 SP Son puntos de habilidad Con lo que gastas Para utilizar tus hechizos Fuerza 16 3 a 10 Etcétera, etcétera, etcétera Perdón Lo siento mucho He dormido muy poquito Hostia 104 de ataque De vida Que diga 22 de vitalidad La fuerza determina El daño que haces al golpear La destreza Creo que era el dogeo Y poder acertar Movilidad No me acuerdo La iniciativa, creo Quien ataca primero Vitalidad es tu resistencia A efectos de estado Inteligencia es el daño mágico Y will Es la resistencia Al daño mágico ¿Vale? Luego tenemos aquí A Kara Kara tiene muy poquita vida Pero tiene mucha inteligencia Y tenemos a Stefan Que supongo que atacará A ver, tiene 14 de fuerza Quizás funcione con fuerza Entonces ¿Veis que no pone level 1 Level 2? Los personajes ganan atributos Después de cada combate ¿Vale? Después de cada combate Tú subes de nivel Y subes tantos niveles O ganas tantos atributos Dependiendo de lo difícil Que ha sido el combate Y cuántos enemigos Has derrotado en él ¿Vale? Entonces ¿Qué más tenemos? Tenemos la pestaña de check Que nos dice El área en el que nos encontramos Nuestra posición Y la dirección A la que nos estamos orientando ¿Por qué es esto? Porque no hay mapa ¿Vale? El mapa tienes que dibujártelo tú A mano O dibujártelo con la cabeza O dibujártelo en la cabeza ¿Vale? Entonces empezamos aquí Empezamos en estas escaleras Descender Eh... No Empezamos aquí ¿Qué hay que hacer? No sé Hay que matar a Leigh A Leigh Statton Como se llame Que es el boss final ¿Cómo? Búscate la vida ¿Vale? A ver esta puerta Entonces A medida que caminas Ocurren cosas O te atacan O hay eventos Otra puerta Hay una tumba Pero no hay nada En esa tumba Nada Entramos por allí ¿Verdad? En el visaget Vale Nos atacan Dos goblins Y dos escorpiones Una polla ¿Vale? Vámonos de aquí Al escapar Por cierto No me acuerdo que pierdes Al escapar Lo leí en el manual Un cofre El tesoro Abrirlo ¿Quién lo abrirá? Hostia Había un atributo Que determinaba Eh... Lo que ganabas Al abrir el cofre Vale Es la destreza Si no me equivoco A ver Sí La destreza Determina Eh... El éxito Al abrir un cofre Y que no se activen trampas Hostia Pero ya no recuerdo Quien tenía mucha destreza Estefan Por ejemplo Se activó una trampa El cofre emite Una nube venenosa O las recibes Si te daño Trece Diecisiete Dieciséis Encuentras un par De guantes sospechosos Equipártelos Sí ¿Quién se los equipas? Estefan Que fue el que lo abrió ¿No? Estefan se ha equipado Cofre Eh... Guantes, perdón Ha aumentado la destreza Entonces Nuestros atributos Han bajado ¿Vale? Entonces ¿Qué hacemos? Nos quedamos quietos Pulsamos escape Y escape es como si esperases Un turno Puedes hacer esto De forma infinita Pero Si abusas de ello Te atacan ¿Vale? Entonces ¿Ves? Tres de tres No voy a ir a ir contra tres Es tres de tres Significa que son tres enemigos Cada vez que activas El esperar Te atacan todo el rato Tío Hasta que dejan de atacarte Bueno, aquí hay uno y uno Uno y uno igual sí que podemos pelear ¿Vale? Olaf Luchar Contra el carnicero Contra el zombie Contra el carnicero Urs Contra el carnicero Vamos a focus en el carnicero Cara Cara hay que probar algo nuevo Los personajes ¿Vale? Estás tuneado Perfecto Los personajes De vez en cuando ¿Ves? Sale lo de Quiere probar algo nuevo Esos como que se motivan Se inspiran Y desbloquean una habilidad nueva Vale, ha muerto el carnicero ya Olaf se está muriendo Vamos a defenderle Y con Urs Vamos a atacar a este tío Energy Bolt Y con Heretic Vamos a hacer el Wind Cutter Otra inspiración Wind Cutter En el zombie 24 Zombie está tuneado Vale, seguimos defendiendo Olaf Fight, fight Voy a pegar normal ¿Vale? Ha fallado Entonces Los personajes Van ganando habilidades Al principio no tenían Y ahora tienen estas ¿Veis? Energy Bolt Wind Cutter Las van ganando El zombie ha muerto Entonces Hemos matado dos enemigos Subiremos Dos o tres estadísticas ¿Vale? Olaf aumenta Toda su fuerza Destreza Pues subiremos una Punto de habilidad Ya está Pues conviene intentar Curarse ¿Vale? A ver si nos dejan Vale, creo que No puedes curarte Cómodamente Si tienes como un pasillo Detrás de ti ¿Sabes? Vale, no hay nada Aquí en esta habitación Del fondo Hay que dar la vuelta Antes de la habitación Para que se active Algún evento ¿Vale? Vale, pues no hay nada Aquí Hemos bajado por ahí Seguimos de largo Alguien se acerca Cuatro enemigos Es que no podemos luchar Contra cuatro enemigos Es una locura Al huir Perdemos Creo que tanto vida Como puntos de skill O sea, puntos de De ataque Nos pegamos a la pared Y nos curamos ¿Vale? Alguien se aproxima Entre las sombras Dos y tres Es que son demasiados enemigos No sé por qué te vienen Tantos enemigos Son dos cabras Y tres Tres gárgolas Dos y uno Son demasiados enemigos Tío, estoy tocadísimo Ahora otra vez Un cofre del tesoro Abrirlo Sí Urs Desbloqueado Un arma sospechosa Equiparla Porque me pone Bueno Me puso el S En el no Y pensé que estaba en el sí ¿Sabes? Dos y uno A ver, podemos intentar pelear Es una emboscada No sé si conviene pelear esto Pero si queréis lo intentamos ¿Vale? Vamos a ir a por esqueleto Que es el que está solo Esqueleto Y cara Energy Bolt Bueno Windcutter Es tunea, creo Al esqueleto Y Stefan Windcutter El esqueleto 18 de año El colín se tiene un pedo En la cara De cara Vale Bola de fuego En el esqueleto Perfecto Urs El esqueleto Cara Bueno, Energy Bolt Ahora el esqueleto Y Stefan Sigue tirando magia Estos de la derecha Bueno, estos que está aquí Estos números 27, 13 y 15 Son los puntos de skill ¿Vale? Y lo que cuestan las habilidades Cara está tuneada Perfecto Ha muerto el esqueleto ya Cara está a punto de morir Fire Bolt Vamos a defenderla No sé cómo funciona El Defend ¿Vale? Ha muerto un Goblin No sé cómo funciona El Defend No sé si evades daño Recibes menos No lo sé Fight Fight Defend Fight Windcutter Queda un Goblin Nada más Vale, bueno Los enemigos han sido aplastados La vitalidad aumenta El Willpower La vitalidad La movilidad de cara El Willpower La fuerza Y el Willpower Ok Vale, no puedo estar aquí En medio del pasillo, tío Vale, una puerta Scorpio's Animated Corp Charged you from the shadows El cuerpo animado de Scorpio Carga hacia ti Desde las sombras Alguien se acerca Dos y dos A ver si puedo entrar Y curarme, tío Vale A ver si hay algo En este pasillo ¿Dónde estoy? Dice Mientras avanzas Por los ¿Cómo? Las tumbas De los cuerpos Frescos Algo así Intentas mantener La respiración Los cuerpos Empiezan a emerger Uno y uno Vale, fantástico Vale, Fireball Al esqueleto Ursh Le vas a pegar Al esqueleto Todo focus, tío A uno solo Windcutter Al esqueleto Windcutter Al esqueleto 20 daño Joder Están focuseando Al Ursh Pero de manera Criminal, eh Ha muerto El esqueleto ¿Cómo voy de vida? ¿Cómo voy de vida? Voy a pegar Golpes normales Aunque cara Pegará muy poco ¿No? Con golpes normales Ursh Quiere probar algo nuevo Cats Vale, cara Está en la mierda Vamos a defenderla Para que no muera Vale, se me ha muerto Hola Windpower increased Movilidad incrementada Fuerza incrementada De cara Vitalidad incrementada Ganan atributos De forma random ¿Sabes? Como que no ganan Atributos adaptados A su clase Sino que Random Un cofre Vale Abrirlo Venga, Ursh Desbloqueado Has encontrado Un set sospechoso Armadura Aquí pártela Sí Ursh Aquí pon una armadura La armadura maldita Reduce la vitalidad De Ursh Oh, mi puta madre El cuerpo animado Isidor Carga contra ti Desde las sombras Vamos a matar a Isidor Y luego nos ocupamos Del goblin Energy Bolt Y Stefan Rush Usas el poder mágico Para levantar tu movilidad Ha fallado 40 Le ha pegado 48 Cara Vale, pegad normal Ahí metrás Vale Metele un Energy Bolt Y Stefan Metele un Wind Cutter Al goblin 50 Lo que pega cara Hola Pido de Olaf Movilidad de Ursh Willpower de cara Movilidad de Stefan Vale Pegaditos a la puerta Nos curamos ¿Vale? No hay nada Aléjate de los círculos mágicos Si sabes lo que te conviene Ok ¿Y esta última puerta? Alguien se acerca 4 esqueletos Hostia, esto puede ser jodido Pero si lo ganamos Ganaremos un montón Hardcat Cara Energy Bolt Y Stefan Wind Cutter ¿Vale? Bien 12 11 29 Olaf ha conseguido Berserker Aumenta su fuerza Vale Olaf ¿Quién es este? Olaf Pega Strike Ursh Gather your strength And cut the enemy Vale Cara Energy Bolt Y Stefan Golpea con tu hacha 20 daño Cara se ha astuneado Cara ha muerto Pues ya está Me han matado Cara Así de fácil es morir En este juego Igual muero No he matado Ni a un esqueleto Estefan ha muerto Ursh Esto ha astuneado Olaf Ha muerto Y Ursh Se ha muerto Ya está 4 esqueletos Me han matado Así de fácil es morir Una cosa que no entiendo del juego Y creo que está bastante ¿Cómo decirlo? No sé A mí particularmente No me gusta Es el hecho de que no sabes A qué te estás enfrentando O sea Yo no sé si esos 4 esqueletos Me ganan el nivel ¿Vale? Si esos 4 ¿Qué atributos tienen esos esqueletos? Porque el manual Os voy a enseñar el manual El manual te lo puedes encontrar En Aquí ¿Vale? No sé Qué atributos tienen los esqueletos Yo sé los atributos que tienen mis personajes Y sé lo que son fuertes realmente Por ejemplo Mira Lars Que es caballero Tiene mucha vida Tiene muchos skills Y mucha fuerza O sea Es un personaje que imagino que Es cara con fuerza Pegas cosas físicas Cara era buena con magia ¿Vale? Aquí te lo pone De hecho ¿Qué es cada cosa? Mira Bishop Utiliza un staff No sé qué En lo que es fuerte Pues inteligencia Magia Supongo Pero no sé A qué me estoy enfrentando Yo no sé El poder que tienen los enemigos O sea Yo no sé Si debo enfrentarles Cómo enfrentarles Cómo de cuándo defender La verdad que no lo sé Aquí te pone Como una especie De quick guide ¿Vale? Intenta cubrir Todos los ataques físicos Slash Pierce and Bloom Unhandle One magic Y tenga al menos Un usuario mágico ¿Cómo recupero vida? You can't roll By exploit the dungeon By pressing the rest button Body awareness No sé qué Si estás en una zona abierta Te emboscarán Durante el combate Intenta curar Utilizar hechos de curación Si tus personajes lo tienen Si estás a punto de morir Retirarte es una buena opción Ganarás vida y SP Cada que ganes una batalla Los monstruos son muy fuertes ¿Qué debería ser? Inicia combates ¿Cómo? Lead to death O a party member ¿Cómo? Will most likely lead to death O a party member ¿Cómo? Ah Los combates iniciales Te matará un personaje o dos ¿No? Deja que los supervivientes Van creciendo Luego contrata más miembros En el campamento Si estás muy profundo En la dungeon Puedes volver a pisos anteriores And grow your character By fighting a female ¿Cómo? ¿Puedes volver al campamento? Eso no lo sabía yo A ver Vale Un guerrero ¿Este quién era? El priest Este no me gustaba mucho ¿Eh? No lo quiero Hilda Mago oscuro Vale Eh Cadigira Esta es arquera Me gusta ¿Qué nos falta? Nos falta un healer ¿No? Lord Rustan Nos falta un healer ¿Podemos tener un healer? ¿De alguna manera? Isidor Esto es un lancero Hostias Esto es un tanque Venga va Tengo un buen equipo A ver el equipo Tiene mucha vida Este cabrón Fuerza Vitalidad Vale Hilda Mago oscura 20 inteligencia Por lo cual Pega hostias Que flipas Tiene bastante destreza Y es un Mucha fuerza Creo que tenemos Un buen equipo Pero no tenemos Nada de curación Vale No por ahí no era Intentémoslo de nuevo ¿Vale? Creo que lo suyo Es pelear combates Hay que tomárselo Con mucha calma Luchar combates Eh De un enemigo O dos Al principio ¿Sabes? Un momento Aquí puedes volver Para arriba ¿No? Descender Lo de descender Me raya Tío Descender hacia dónde Por esto El mapa no es procedural No es procedural El mapa te lo puedes aprender Cuatro gárgolas O diablillos Lo que sean Ni de coña Vamos ¿Hemos perdido algo? Vale Lo recuperamos Esto es el primer piso Todavía ¿Eh? Uy ¿Este espacio abierto? Has caído En un foso ¿No? Tú has recibido He hecho daño Joder Aquí no puedo curarme Otro foso Claro Igual tuve que rodear Tres más Por favor Puede venir Uno o dos Como mucho Tres Quiero luchar Contra Uno o dos Tres y dos Que no cura Tío Igual lo suyo Es quedarnos En el principio Ahí va Lignat follower Bloquea Los seguidores Lignat Bloquean tu camino Sacrificios Para el maestro Dos y dos Ah Hay que matarles Esto hay que ganarlo ¿No? Dos y uno Uno y dos Vamos a intentar Pelear Tío Evil Mage Intentemos cargarnos Al Evil Mage ¿Vale? Que diga ahora Nuevo movimiento Quick Shots 34 de daño 33 de daño Leon Vale Vale El mago muerto Flash Arrow Flash Arrow Gasta 4 ¿Ha muerto un slime? Ha muerto otro slime Vale Slimes Son muy débiles La inteligencia aumenta De cliff La vida La fuerza La fuerza no Tío El willpower Me gustaría que aumentasen los atributos que van a utilizar ¿Sabes? Tres esqueletos Antes me reventaron los esqueletos ¿Acordáis? Vale Parece que es por ahí ¿Eh? 11 y 18 Isto El problema es que es un puto laberinto Tío 2 y 2 1 y 1 ¿Ves? Por ejemplo Scorpion Flash Arrow Hilda Flash El Cobol está ciego El Scorpion 19 Hostia El Flash le pega a los dos enemigos Cobol muerto Vale Una nueva ola de enemigos Hostia puta Que mala suerte Flash Cuesta 8 el Flash No me llega la energía Hilda 44 Esqueletos tuneados Vale Puede seguir aguantando Ha muerto Huesqueleto ya Así que Que paliza acaban de dar mi equipo Aumenta la vida de Cliff Su inteligencia Los skill points de Hilda La inteligencia de Hilda Buenísimo La vida de Cadigira La fuerza no La vitalidad está bien Y el willpower no 2 y 2 Me gustaría poder Ahí Perfecto Tío A ver Podríamos farmear un poquito Y luego ir a por los Los que me están bloqueando El camino Soy imbécil o que Los que me están bloqueando El camino ¿No? 2 y 2 A ver 2 carniceros Y 2 mierdas de esos Es que ¿Por qué me salen 2 y 2 Shot? 12 de daño Leon 23 de daño El zombie le muerde Le ha robado 7 de vida Isla que esté a flash 31 un zombie Vale ¿Cómo están de vida? Bien ¿No? Vale Hard cut Agonía Disparar enemigo Antes de que actúe Vale Están fallando Todos los putos ataques Coño Me están jodiendo Tirar un flash Leon está jodido Defender Ha muerto un zombie Ya al menos Cadigirá está a punto De morir también Cadigirá ha muerto Ha muerto otro zombie Leon muerto Joder Movilidad aumentada Willpower Willpower Skill point Movilidad Dios Vida Inteligencia Fuerza Skill point Skill point Skill point Madme Vale Hay que huir Uno y uno Podemos ganar esto ¿No? Hilda Está cegada Va a fallar Va a fallar Va a fallar todos los putos ataques ¿No? Agonía Hilda está a punto de morir No me dan tiempo a... Vale Dos escorpiones podríamos ganarlo Yo creo Agonía 24 aquí en 24 aquí en 58 de daño Defend Defend Cliff Cliff Que ha probado Vale Skill points Movilidad Muchísimo Por favor dejadme descansar hermano Uno y uno Estaría bien farmear aquí Pero no podemos Nada voy a irme Voy a intentar irme Creo que es por allí Me gustaría saber Cómo volver al campamento Tío Era por aquí Un cofre del tesoro Abrirlo Que lo abra Hilda Que está a punto de morir Una poción sospechosa Bébetela Uh Ha recuperado los puntos De tal Está bien Uno y uno ¿Hemos bajado? ¿O es el campamento? Y hemos vuelto al campamento Vale Podemos ir Hostia Que guapo Soy Deagal Hereje No se que Llamado aquí A morir Invitar Ya tengo uno De estos ¿No? No Este murió De hecho Vale Entonces La cosa es Bajar Farmear 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 Volver arriba Bajar Farmear Farmear Y así Constantemente ¿No? Y ahora tendríamos que ir a la zona Donde están los dos tíos bloqueando Que a ver como cojones la encontramos Eh Que puta fumada De juego Tío Esto hay que tomárselo con mucha calma ¿Qué os ha parecido? Creo que es un juegarral Creo que es un juegarral Bastante Desconocido Y que merece mucha más atención ¿Vale? Lo merece mucho Gente Demon Lord Reincarnation Hay que tomárselo con mucha calma Pero Yo particularmente agradecería Que los enemigos Especificasen un poquito más Sus atributos O su vida O su nivel Creo que estaría guapo Tío ¿Sabes? El poder ver que enemigo es fuerte Igual no Porque igual Tú dices O sea un zombie Bueno Un zombie es el enemigo más básico Que hay en todos los juegos RPG Pues el zombie igual te mete 50 Y te guacho Tengo un tío Y estoy como ¿Sabes? Como ¿Por qué? Pero bueno Si hubiese un poquito más de especificación En los atributos Estaría guapo Estaría más guapo todavía Pero me ha gustado mucho Tío Quiero darle más caña Traemos otro vídeo Date un like Coméntamelo ¿Vale? Chao